Estas imágenes son en vivo precisamente y se ha informado que han sido suspendidas las labores de rescate del Costa Concordia porque la embarcación ha empezado a deslizarse. Bueno, efectivamente eso reviste cierto peligro para los rescatistas, por lo tanto habrá una suspensión de las labores hasta que vuelva a haber una situación de mayor estabilidad. El Costa Concordia mide 290 metros. Imagínense ustedes una embarcación de tres cuadras de largo y, bueno, son como seis pisos que tienen. Llevaba más de 4.000 personas adentro. Bueno, eso es lo último que se ha informado a través de los diferentes medios de comunicación italianos. Esperamos, por supuesto, que en las próximas horas puedan retomarse estas labores de rescate antes de que anochezca por allá y se pueda tener información sobre todo de nuestra compatriota, la ciudadana cusqueña. Bueno, ahora son como la una y media de la tarde, de manera que todavía hay algunas horas para trabajar, pero esperemos que se reanude, como dijo Verónica, rápidamente el trabajo de rescate y de la búsqueda también, ¿no? Felizmente no ha habido derramamiento o problemas con la cantidad de combustible que había, ¿no? 2.390 toneladas de diésel y realmente se temía que esto podría irse al fondo del mar y eso sería un verdadero desastre según los técnicos. Pero hasta el momento no ha ocurrido ese derrame.